Ahora contaremos con la intervención del doctor Ricardo Mora, cuyo tema es consumo responsable hacia la implementación corporativa del bienestar animal. El doctor Ricardo Mora es zootecnista, candidato magíster en desarrollo rural, gerente de campañas de la entidad internacional Protección Animal Mundial. Bueno, bienvenidos, quiero agradecer en primera instancia a la Universidad CES, a la decanatura por esta invitación y muy especialmente pues a Francisco Arango por estar detrás de toda esta logística de montar un evento tan importante. Gracias por esta invitación, maravilloso tener colegas de varios países, los hermanos brasileros también y bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que tiene que ver mucho con bienestar animal y ayer y hoy hemos estado conversando sobre la parte de transporte, granja, etcétera y hoy vamos a ir un poco más hacia adelante en esa cadena de valor. Como es un día tan importante, bueno no sé si soy ridículo, pero me parece que esto hay que registrarlo de alguna manera y la forma como uno lo registra es con una selfie. No sé que tan profesional sea esto, pero vamos a hacerlo. Bueno, voy a hacerme por acá, siempre necesitamos una cara bonita para mejorar la selfie, me ayudan por acá, ok, listo, muy bien, vamos, maravilloso, listo, ok, bueno una selfie, pues yo tengo que aprovechar esta oportunidad de poderme tomar una selfie en un seminario internacional y gracias a la tecnología, pues nada, los celulares son parte del día a día de todos como consumidores, cierto, y gracias a la tecnología pues podemos tener información inmediata. Bien, ok, ahí estamos, cierto, la selfie en el seminario internacional de bienestar animal. ¿Por qué traigo esto como una nota? Porque todos somos consumidores, todos somos consumidores en este caso de tecnología y los hábitos de los consumidores han hecho que las empresas se tengan que adaptar a las necesidades del mercado y ese es el punto que vamos a hablar el día de hoy, aprovechamos para saludar a nuestros amigos que nos siguen en internet en varios países, también agradecemos a Bayer por hacer posible esa transmisión a varios países y a la Universidad CES por tener pues todo el portal listo y ser los hosts de este maravilloso evento. Bueno, entonces volviendo al tema de los celulares, los celulares nos han traído mucha tecnología, mucha diversión, momentos felices como las selfies, pero han reemplazado toda esta tecnología que vemos acá. Mucha de esa tecnología ha venido desapareciendo, se ha quedado obsoleta, GPS, alarmas despertadoras, el famoso Walkman, ya todos escuchamos, el MP4, el MP3, el fax, la linterna, la brújula, la cámara, muchas cosas se han venido reemplazando y todo por una razón, por los hábitos de los consumidores. Bien, Protección Animal Mundial les presenta el día de hoy, consumo responsable e implementación corporativa del bienestar animal. Bien, aquí necesito también un poco de ayuda de ustedes, hablemos sobre los hábitos de consumo y necesito que algunos de ustedes levanten la mano de acuerdo a cómo se sientan identificados con las siguientes marcas. Tenemos Microsoft y Apple, levanten la mano los que prefieren usuarios de Microsoft, levanten la mano. Ok, tenemos un 20%, 30%. Ok, los de Apple, levanten la mano. Uy, está creciendo Mac, Steve Jobs debe estar feliz en el cielo o en el infierno, no sabemos. Tenemos también Wii, la consola de Nintendo o la de Xbox. ¿Quiénes son más de Nintendo? ¿Nintendo total? Xbox, todos los señores, son puro Xbox. Bien, otros productos también, McDonald's Burger King, alguien me dirá, ninguno. ¿Quiénes son más McDonald's? ¿Quiénes son más Burger King? McDonald's, por allí. ¿No consumen carne? A ver si nadie levanta la mano. No sé. ¿McDonald's o Burger King? Burger King. Ok, muy bien. Bueno, vamos a algo entonces un poco más sencillo. Papitas fritas. ¿La salsa al lado o la salsa encima? ¿Qué son? ¿Quiénes son de salsa encima? Allá. Ok, muy bien. Bien, como se pueden dar cuenta, son decisiones que hacemos los consumidores en el día a día. Cada día tenemos este tipo de decisiones, inclusive en la misma línea de producto, tenemos decisiones y tenemos preferencias. Y óiganme bien, la industria está muy atenta a escuchar esas preferencias. ¿Qué pasaría si estas preferencias las podemos llevar al tema de producción animal y al tema de bienestar animal? ¿Ustedes creen que la industria escucharía lo que quieren los consumidores? ¿O la escucha? ¿Totalmente? Ok. Muy bien. Entonces, esta presentación se va a basar en un concepto muy sencillo de la administración y del marketing que es la cadena de valor. Para describirlo de una forma sencilla, tenemos básicamente un productor, produce X producto, llamémoslo para esta presentación, leche, huevos, carne, pez. La industria lo procesa, lo transforma, da una marca y el consumidor lo consume. Cadena de valor simple y sencilla. Sin embargo, esa cadena de valor tiene muchos más pasos y a veces se complejiza un poco más. Especialmente los que trabajamos en producción animal, sabemos que hay una parte importantísima, hay diferentes tipos de sistemas productivos, grandes, medianos, pequeños, extensivos, intensivos, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de especies que complejizan más la cadena de valor. Transporte, sacrificio o beneficio. Industrialización, podemos decirle como transformación, adaptación al mercado, creación de marcas, retail o supermercados, grandes, medianos, pequeños, tiendas de barrio, plataformas inmensas y finalmente llega un consumidor. Entonces, cada vez más la cadena es mucho más compleja. Pero esto se afecta todavía mucho más. Tenemos organismos muy importantes que determinan cómo se mueve esta cadena también de valor. Uno definitivamente es el gobierno, políticas, prácticas, implementación y dos, que tiene que ver también mucho con la parte de gobernabilidad, tratados de libre comercio, acuerdos internacionales, globalización. Todas estas pautas marcan la diferencia en lo que finalmente le va a llegar al consumidor final y en este caso, que vamos a hablar de bienestar animal, pues tenemos que tomar otros actores en cuenta. Tenemos proveedores, cómo hablar de producción animal y bienestar sin tener en cuenta calentamiento global. Hemos escuchado charlas maravillosas que incorporan la parte de sostenibilidad, sustentabilidad, como lo quieran llamar. Tenemos la parte de ser más ecológico, verde, sostenible en el tiempo, producción limpia y obviamente la parte de competitividad, competencia. Todas estas interacciones aún necesitan, en cuanto a cadena de valor, un componente adicional, digamos que importante. ¿Quién falta en cadena de valor? ¿Quién determina muchas cosas? Se le conoce también como el cuarto poder. ¿Correcto? No habías visto esta presentación antes, ¿cierto? La comunicación. Los medios de comunicación hacen parte integral de todo este proceso y en particular en nuestros días hay unos medios de comunicación o hay una forma comunicación que tiene un valor muy interesante para el público. ¿Qué es? Las redes sociales. Ok, entonces estamos hablando del concepto básico de cadena de valor que se complejiza y tiene una cantidad de interacciones muy interesantes que el día de hoy vamos a tratar de entender desde la perspectiva del bienestar animal. Voy al concepto de calidad por unos minutos. El concepto de calidad es muy conocido, todavía las empresas lo utilizan, lo usan, es parte de su promesa de venta, pero pensemos en lo que ha pasado con el concepto de calidad. Hablemos de hace 20 años, devolvámonos hace 20 años. Te vendían, hablemos de un producto cárnico, una bebida gaseosa y te decían mi producto te da calidad, mi producto es hecho con calidad. Volvamos al presente. ¿Por qué la calidad ya no es el atributo principal de la promesa de venta que hace la industria? ¿Por qué? Porque está implícito. Nadie va a comprar algo que lo enferme. Entonces hablamos de una calidad, digamos, organoléptica, hablamos de una calidad ética. Y el concepto de calidad, digamos, se ha venido transformando y ya, por más de que yo te diga, te vendo leche, pero mi leche no tiene tan buena calidad, de pronto te enferma, pero te la vendo más barata. Ustedes como consumidores, ¿la compran? Así sea más barata, baratísima, regalada, no sé si te va a enfermar. Entonces el concepto de calidad se ha modificado y ya el consumidor, le dan a la mano a los que son consumidores de productos de origen animal. Prácticamente todos somos consumidores de productos de alguna u otra forma. Consideramos que la calidad está implícita en el producto. Traigo el concepto de calidad y voy a traer un par de conceptos más porque tienen que ver el momento cuando las personas tienen su decisión final de compra y relación con el bienestar. Bueno, muy rápidamente vamos a entrar en un tema un poquito más técnico, la parte de la relación de bienestar animal con productividad. Entonces, McLerny en el 2004 propuso esta curva, muchos de ustedes la conocen, los que no la conocen aquí se las presento, donde básicamente él propone varios escenarios y él traza una línea, que es la línea de crueldad. Compara el nivel de bienestar que pueden tener los animales de producción con la productividad y genera cuatro escenarios. Escenario número uno, lo que él llama bienestar natural. Son los animales como vienen en su medio natural. Ahorita vamos a traer un ejemplo con la especie de porcina, por ejemplo. El segundo estadio es el de bienestar máximo. Imaginémoslo como para el consumidor, y por favor piensen esto en términos no de industria, no de productores, no de academia, sino piensen en términos de consumidores, lo que a usted le llega como consumidor al final del día, cuando está en su casa con su familia. Una idea de bienestar máximo, animales felices. Y la industria muchas veces nos vende productos que tienen esa imagen, vacas en pastizales, todo tranquilo, verde, azul, agua limpia, lo denominamos en esta curva como bienestar máximo. Y también un bienestar mínimo que también nos lo han vendido también como muchas veces animales en terribles condiciones, apretados, enjaulados, sufriendo. Y lo que yo les tengo que decir el día de hoy es que, si bien es cierto estos escenarios son reales, se encuentran en la industria en cada momento, no necesariamente son tan reales como se los han vendido a los consumidores, como los han vendido a los consumidores. Veamos el ejemplo. Bueno, se me olvidó este puntito de colapso, que es cuando el animal produce tanto que colapsa. Entonces, tenemos casos reportados en algunos países, como por ejemplo vacas que no llegan a la tercera lactancia, por una sobreproducción, hipocalcemia y problemas digamos de fertilidad, son descartadas, etc, etc. Entonces, claro, cada caso es particular y cada sistema productivo es un mundo aparte, no podemos generalizar. Hay productores que lo hacen perfectamente, vacas mucho más longevas, pero digamos que si un animal se sobreexplota, se sobreproduce, va a llegar a este punto de colapso. Que tampoco es bueno para el productor. Entonces, imágenes como las que vamos a ver entonces de pronto son familiarizadas. Entonces, creemos que a veces que el animal que está en su estado silvestre y natural es el más feliz y que tiene más nivel de bienestar. No necesariamente. Veámoslo desde los lentes de las cinco libertades. ¿Qué podría pasar, amigo Víctor, con este animal que está en ese estado salvaje? ¿Tiene garantizadas sus cinco libertades o sus cinco necesidades? No necesariamente. Seguramente es un animal que tiene mucho miedo y mucha angustia de que la presa, de que el predador se lo coma. Ok, entonces por eso su nivel de bienestar no es tan alto. Hablemos de supuestamente el paraíso de los animales, lo que está en el imaginario del 20. Ok, pensamos que el animal tiene un desarrollo de su comportamiento natural, sí, pero pongamos un componente que también lo evalúan desde el punto de vista del bienestar, la parte de enfermedades. No podemos desconocer que sistemas de free range representan un desafío mayor para la salud pública veterinaria. Animales migratorios, aves migratorias pueden afectar y pues entonces ese imaginario de pronto no es tan feliz como todo mundo, todo el cliente cree o como le han vendido al cliente esta idea. Y por último pues la más conocida, la típica foto de factory farming. Bueno, los que trabajamos en producción animal sabemos que al productor tampoco le sirve esto, que sus animales estén en estas condiciones al productor no le sirve. Entonces el productor no es el malo de la película y eso es muy importante, porque es muy injusto pensar que las personas que se dedican a producir proteína de origen animal terminen siendo convertidos en los malos. Eso no está bien, no es justo. Entonces, fotos como las que nos han vendido que terrible la industria, no toda la industria es así, la industria está cambiando, al productor no le sirve. Y tal vez yo diría al productor no le sirve ninguno de esos tres escenarios visto como zootecnista, no le sirve. Entonces, ¿cuál puede ser una propuesta interesante? Bueno, busquemos un punto, tratemos de elongar esta curva y busquemos un punto intermedio entre el bienestar máximo soñado por el consumidor y por los animales y pues en el momento que puedan ser más productivos. ¿Será que el desafío es alcanzable? ¿Será que la industria puede? Pues yo creo que sí, porque justamente estamos acá y estamos viendo los trabajos de todos estos maravillosos científicos que nos están mostrando cómo podemos alcanzar mejores índices de bienestar con mayor productividad. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo podemos hablar de sistemas silvopastoriles interesantísimos desde el punto de vista de productividad, tenemos expertos aquí en la sala que nos pueden dar cátedra absoluta sobre este tipo de sistemas y así hay para todas las especies alternativas muy interesantes. Entonces podemos hablar que es posible incrementar productividad y bienestar animal, claro que sí, el mismo doctor Donald Broom cree que esto es posible. Bien, tratemos de ir en el concepto de cadena hacia otra parte que son los productores y la industria. Normalmente podemos entender que los productores y la industria están juntos y es cierto, los productores hacen parte de la industria, pero sólo para efectos prácticos de esta charla y ahora pensemos en separarlos un poco. ¿Qué significa esto? ¿Productores e industria? Bueno, no es que estén separados, para efectos educativos vamos a analizarlos por separado. ¿De acuerdo? ¿Se están durmiendo? Ok, qué bueno. Entonces, desde el punto de vista de la industria, estas son algunas de las marcas y de una vez manifiesto, hay muchas más marcas que han tenido un compromiso con el bienestar animal, las aquí expuestas son sólo algunas de las tantas que tienen un compromiso, que han manifestado tener un programa y demás sobre bienestar animal, pero hay muchas más, muchísimas, no sólo en América Latina sino en otras latitudes. Esas son muchas de las marcas que han hecho promesas de bienestar animal, bien sea compromisos como por ejemplo pasar a una producción o comprar, digamos, huevos que vengan libres de jaula o comprar cerdo que provenga de madres que han gestado libres de jaulas Uy, otra vez, bien. O poder tener, ofrecer a sus clientes productos éticamente más correctos, como lo han llamado, entonces encontramos muchos tipos de marcas, encontramos farmacéuticas, encontramos empresas de producción animal, pero ojo, no sólo de producción sino también de comercialización que van a lo largo de toda la cadena y ese es un punto muy importante, porque es diferente el productor que está sólo allá en su sistema productivo o el productor como estos gigantes, que les traigo el ejemplo, que van a lo largo de toda la cadena y prácticamente llegan a ofrecerle una marca al consumidor final, es diferente. Sodexo, por ejemplo, está acá, bueno, lo conocen, Unilever, Walmart, Smilfit's Food. Bueno, si los organizamos un poco desde la perspectiva de cadena de valor, vamos a encontrar, pues, una organización muy interesante. ¿Cuál sería esta organización? Bueno, tenemos que la gran mayoría de ellos se concentran en la última parte de la cadena de valor. Recuerden que estos gigantes de la producción animal, repito, se me escapan algunos que tienen compromisos de bienestar animal, están, digamos, en esta parte, pueden llegar desde acá, bien sea con productores asociados o simplemente con proveedores y llevan todo el proceso hasta inclusive entregarle al cliente una marca. Entonces, digamos que no son simplemente productores de, llamémoslo en punto, en el campo. ¿Me hago entender el concepto? Van a lo largo de la cadena. Bien, ¿y por qué es importante entender esto? Ah, bueno, por ejemplo, farmacéuticas, interesante, como proveedores también, como proveedores de toda esta cadena, ¿cierto? Y principalmente, pues, trabajando acá en la parte de bienestar animal. Más adelante voy a volver un poco sobre los proveedores. Entonces, todo esto nos lleva a entender que las empresas están haciendo anuncios sobre la forma de implementar bienestar animal. Por eso el título de Implementación Corporativa del Bienestar Animal. No sé cuántos de ustedes conocían esta publicación que la realizan tres organizaciones. Aquí estamos. Apoyamos esta publicación del Dr. Sullivan y la Dra. Amos. Y compara de forma voluntaria las empresas lo que hacen y lo que dicen sobre bienestar animal. Es voluntario. Entonces, se conoce como el Business Benchmark for Farm Animal Welfare. Una medida que sirve para ver en dónde estás. Ya hay varios reportes. Este es el cuarto año de reportes, empezando en 2012. Y muestra seis niveles que vamos a entrar a describir un poco, rápidamente. 2012, 13, 14 y 15. Así. Es decir, de acuerdo a este estudio, muy serio por cierto. Ah, perdón. Acá una cosita. Empresas que no se movieron de un año a otro, quedan en gris. Empresas que subieron por lo menos un nivel, quedan con un triangulito verde hacia arriba. Empresas que bajaron un nivel, quedan con un triangulito rojo. Y empresas que son nuevas, que de forma voluntaria decidieron participar en el benchmark. Es voluntario, recuerden. Eso es muy importante. La industria quiere de forma voluntaria. Y principalmente quienes trabajan acá o quienes participan acá. Empresas del sector agroalimentario. Principalmente, aunque no exclusivo o limitado a. Bien. Entonces, algunos de los resultados, por ejemplo, que podemos encontrar acá. Es que algunas empresas han subido y llegan al punto máximo, que es el nivel uno, que es el nivel de liderazgo. Empresas que por su compromiso, trabajo, coherencia, buenas prácticas, implementación, demostración, evidencia. Se pueden considerar líderes en bienestar animal. Esto de acuerdo al reporte del Business Benchmark. El nivel de más abajo, no es malo estar más abajo. ¿Por qué? Porque son procesos. Recordemos que es como el concepto de calidad. Las empresas lo están implementando. Están llegando a un ideal. Con una particularidad. No solo lo ven entre las empresas. ¿Saben quién lo ven? Los inversionistas. Porque el bienestar animal también es un tema de dinero, de seguridad. ¿Qué tan seguro es invertir en una empresa que maltrata a los animales? O que tenga una mala reputación. ¿Qué tan seguro es invertir en una empresa que sea mundialmente conocida, amigable con el planeta, reconocida por sus procesos de bienestar y sostenibilidad? Eso lo ven los inversionistas. Y por eso también es tan interesante este reporte. Aquí vemos, en el segundo nivel, la integración de la estrategia del negocio. Entonces, es decir, cómo se integra bienestar animal a la estrategia del negocio. ¿Ok? Bueno. El tercer nivel que presenta el Business Benchmark es el de… está establecido el bienestar, pero hay un trabajo por hacer definitivamente. Y acá, por ejemplo, les traigo el caso de BRF Brasil Foods. Lo podemos encontrar por aquí. ¿Lo ven? Acá. ¿Cierto? Ahí está. Bien. En 2015 firmamos un acuerdo para trabajar de forma colaborativa para justamente poder hacer estos compromisos. Esa es la forma como se implementa y la forma como el consumidor final también lo percibe y los inversionistas también lo perciben. El nivel cuatro habla de progresando hacia la implementación. Están los planes y quieren realmente convertirlo en una realidad para este año. Miren, este último numerito es el número de empresas que están ahí en ese nivel. ¿Cierto? Eso fue 2015. Reporte producido en enero de 2016. 27 empresas están acá. Unas han subido, otras han bajado. Muchas empresas nuevas también que están progresando hacia esa implementación. Muchas conocidas en nuestra latitud. El nivel quinto está en los planes del bienestar animal, pero es limitada la evidencia e implementación. Y esto es muy interesante porque muchas veces es fácil decir qué voy a hacer y voy a dejar de hacer y los animales van primero, pero al momento de la implementación es donde yo necesito tener evidencia. Entonces, recuerden que es voluntario y las organizaciones dan ellas mismas la información al respecto. Y por último, son organizaciones que no presentan evidencia que sea parte de sus planes. ¿Cierto? Pueden mencionarlo. Puede estar como una idea que debe crecer, debe progresar, pero de acuerdo al reporte no hay evidencia que sea parte de los planes. Entonces, esto es muy interesante poder seguir este reporte. ¿Está disponible en internet? Claro que sí. Simplemente le dan BBFAW, Business Benchmark for Farm Animal Welfare. Y bueno, como les dije, es una herramienta interesante para consumidores inversionistas y las mismas corporaciones. Bien. Algo más regional, un poco más con sabor latino. Nosotros, como Protección Animal Mundial, trabajamos con acuerdos globales con la gran multinacional Nestlé, que está en proceso, que estaba también en el benchmark. Está viendo cómo una empresa tan gigantesca empieza a implementar en su cadena de valor y en su cadena de proveedores buenas prácticas en bienestar animal. Es un desafío bastante grande que hemos decidido también apoyar desde Protección Animal Mundial. De forma más regional, tenemos un acuerdo con la multinacional farmacéutica Bayer, con la línea de Animal Health, especialmente en los países de América Latina, España y Portugal, para la implementación, para llegar al productor con soluciones de bienestar animal, para ayudarle a elevar ese perfil. El productor quiere entrar en esta onda. Le parece interesante y el mercado se lo está pidiendo. Bueno, BRF, ya hablamos de ello. En otras latitudes, como en Asia, partnerships con Betagro. Y a nivel nacional, hemos trabajado con las federaciones de productores. Eso es muy interesante. En el momento hemos adelantado mucho trabajo, principalmente con la Asociación Colombiana de Porcicultores de Colombia, en unos planes que se van a dar a conocer muy pronto, pero tiene que ver de, por lo menos, empezar a medir bienestar animal, saber qué es eso, cómo se puede implementar. Y hemos hecho algunas capacitaciones. Cuando hablo de capacitaciones, también me tengo que referir al trabajo que hemos hecho con FENAVI, entrenando a sus técnicos en el tema de bienestar animal, empezando a decantar el tema para que lo entendamos y lo podamos adaptar a nuestras necesidades, sin esperar que nos llegue una imposición europea o demás. Entonces, queremos ver cómo se hace a lo nacional. Y en años anteriores trabajamos con FEDEGAN con programas similares. Bien, el gobierno es parte fundamental y muy importante acá. Desde el punto de vista de gobierno, estamos también apoyando al gobierno de Brasil, al MAPA, al gobierno de Chile a través del Servicio Agrícola y Ganadero del SAG. Mandamos saludos a nuestros amigos del SAG que nos puedan estar viendo en esta transmisión. Y bueno, a los amigos del MAPA también, claro. Y aquí tenemos a los colegas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, donde también estamos trabajando por la creación de un Comité Nacional de Bienestar Animal. Entonces, hay trabajo, se está haciendo, hay una buena respuesta por parte de la industria, hay una buena respuesta por parte de los productores. Digámoslo que está creciendo la voluntad para implementación de bienestar animal. Bueno, vamos al tema central de esta charla, que es la parte de consumidores, que es la última parte de la cadena de valor. Y en cuanto a la cadena de valor, pues todos, y quiero que ustedes en este momento se quiten el sombrero de academia, productores, expertos, proveedores, estudiantes, y se pongan el sombrero de consumidores. Como cada uno de ustedes opera en su casa cuando no está la presión. Porque les voy a contar algo, nosotros los consumidores tenemos una presión. Toda esta información que nos llega sobre bienestar a veces se nos vuelve casi que un dilema ético. Entonces, usted va a ir a comprar algo y no sabe si está atentando contra el medio ambiente o no, si los animales sufren, no sabe qué comprar, pero su bolsillo está escaso de dinero. Entonces, ¿qué hace? Eso no está bien, eso no puede pasar. El consumidor debe exigir lo que quiere de buscarlo. Así como se adaptó la tecnología de los smartphones a las necesidades del cliente. Hacia eso mismo tenemos que andar en términos de bienestar. Análisis de los consumidores. Un ejemplo, cualquiera, escogí McDonald's porque hay mucha información en la web. Se ha dicho mucho, tenemos versiones completamente en contra y versiones completamente a favor. Y se los quiero traer como un simple ejemplo. Visión de cadena de valor, igualmente. El caso McDonald's, muy resumido en 30 segundos. Tenemos imágenes fuertes. Ofrezco disculpas si alguno hiere su sensibilidad. Imágenes fuertes que están en la web sobre organizaciones que presentan a un McDonald's con una entidad que tiene crueldad. Pero también tenemos respuestas. Todo esto le va llegando al consumidor. Recuerden, ustedes son consumidores y les va llegando toda esta información. Entonces, no saben si creer a esto, si no creer. Si creer a la propuesta de pronto que sale desde McDonald's. Celebridades diciendo, nosotros cuidamos a los animales. Venga, consuma. Y también respuesta de McDonald's con un programa completísimo. Todo lo pueden encontrar en internet, en los medios. Sobre la forma como están afrontando el tema de bienestar. Y no solo bienestar de sostenibilidad. Aquí está el programa concreto. En la década de los 90, McDonald's es muy famoso por contratar a Temple Grandin como consultora. Entonces, toda esta serie de factores hacen que el consumidor a veces quedemos perdidos. ¿A quién le creemos? Que todo esto es verdad. Le creo a McDonald's. Le creo a las críticas. McDonald's gana un premio hace unos años por su programa y su compromiso con el bienestar. Mientras que otras entidades lo critican. ¿A quién le creemos? Bueno, para tratar de entender un poco la posición que tenemos los consumidores. Encontré dos caricaturas muy interesantes que creo que lo pueden describir, ¿cierto? Casi que a veces la compra se convierte en un tema ético. Deme una libra de lo que menos dilema ético pueda yo tener. Eso no es justo con nosotros los consumidores, no debería ser un problema así. Los consumidores, ¿qué sabemos? Digamos, y hablo desde el punto de vista también como consumidor, que tenemos que alimentarnos, que nos gusta la proteína de origen animal y que queremos que tengan una calidad ética. No hay que entrar en grandes debates. Encontré una segunda caricatura muy interesante y esta es más desde el punto de vista de sostenibilidad. Va la señora al supermercado, el ángel, que es el arbolito, le dice, claro, hay que comprar éticamente, ¿cierto? Hay que apoyar al planeta, que todo tenga un menor impacto, ¿cierto? Pero también muchas veces su propio bolsillo le dice, no, eso del bienestar o del environment, del medio ambiente, usted tiene un presupuesto limitado, compre lo que pueda con eso. ¿Qué vamos a hacer? Sus hijos tienen que comer. Entonces, lo he llamado como el dilema del consumidor. Estamos en la mitad de toda esta cantidad de información. Bien. Para aterrizarlo aún más, y ya estamos en nuestra parte final de esta charla, quiero dejarlos antojados con un estudio que realizamos recientemente, Protección Animal Mundial en cuatro países de América Latina, pero hoy no vamos a verlo todo. En otra ocasión, muy pronto, vamos a hacer el lanzamiento de este estudio y va a estar disponible para todos ustedes. Por eso nos tienen que seguir, por eso deben estar pendientes de nuestras redes sociales también, y obviamente siempre nuestros correos van a estar abiertos para recibir todas sus inquietudes al respecto. Pero les muestro un poquito de lo que hicimos. Cuatro países, Chile, México, Brasil y por supuesto Colombia. Les traigo la ficha técnica de Colombia. La población. Recuerden que es un estudio de finales del año pasado, principios de este. La muestra y el estrato clase social. Y preguntamos sobre hábitos de consumo. ¿Qué opinan los consumidores? Si los productores tenemos que generar un sistema o la industria tiene que generar un sistema, pues qué bueno saber qué realmente saben los consumidores. Algunos datos interesantísimos que de pronto no les van a sorprender. Muy rápidamente, los países. ¿Cuáles son los productos más comprados? Y esto es lo que respondió la gente. Mi análisis muy general es que América Latina consume mucho producto de origen animal. América Latina, si por ejemplo nos vamos a Brasil, pensemos en el tema de huevos. 82 de 100 personas comen huevos. No es sorpresivo. Yo sé que para ustedes no puede ser sorpresivo. O podemos ver el tema de, por ejemplo, bebidas lácteas. Chile, 79 de 100 personas toman bebidas lácteas. Colombia, podemos ver la parte cárnica o la parte de carne de cerdo. 65 de 100 personas comen carne de cerdo. Y México, bueno, tomemos por ejemplo el tema de embutidos. 84 de 100 personas comen. ¿Qué quiere decir esto? Que América Latina consume carne. Somos consumidores. Y no lo estamos diciendo nosotros como Protección Animal Mundial. Hace mucho tiempo la FAO lo dijo. Las proyecciones dicen, las economías emergentes, especialmente India, Brasil, etcétera, etcétera, van a consumir más carne y el consumo de carne se va a doblar para el 2050. Ok, bien. Entonces, ¿qué más encontramos? Tampoco nos va a sorprender cuando le preguntamos a la gente si usted sabe o si usted conoce cómo se producen los alimentos que consume, principalmente en estas tres líneas. Entonces, la mayor gente dijo que no, que no sabía el 60. Digamos que el promedio del 62%. Dicen que no saben. Y pensen así muchas veces. Mi hijo de cinco años a veces me dice que la leche de vaca se produce en la bolsa. Viene de bolsa. Hasta ahí llega. Y apuestar que es una generación mucho más consciente que de pronto con la nuestra con temas medioambientales. Entonces, la gente en general no sabe. Y para comprobarlo también fuimos a la calle y le preguntamos a consumidores como usted y como yo qué opina, qué tanto sabe de bienestar animal. Espero que el audio me ayude ahí. ¿Estamos preparados con el audio? Muy bien. A ver, ¿qué nos dice esta señora? Una consumidora cualquiera de Bogotá. No es familiar mía, ni trabaja para nosotros. Es una consumidora de la calle. Poco. Muy poco. Pues lo que a uno medio le pueden llegar a contar donde uno produce, pero pues realmente no es mucho. ¿Qué? Una respuesta honesta, formal. Si se equivoca, produce, consume. ¿Sí? Es consumidora, pero sabe muy poco. También le preguntamos a un par de hermanos la misma pregunta. ¿Qué sabe sobre la forma como son criados o producidos los animales? Yo creo que es una manera en que se producen de una manera muy cruel. ¿Sí? Puede ser en algunas partes del mundo o muy pocas, pero la manera en que son matados los animales es cruel. El proceso pues se me hace cruel. Miren algo muy interesante. Él ya habla de la forma como son matados los animales. Entonces empieza a relacionar bienestar animal con muerte. ¿Interesante esa aproximación? Bien. ¿Qué más hemos encontrado en nuestro estudio? Aprovechen porque ya se va a acabar la parte del estudio y pronto les daremos más información. Conocimiento sobre bienestar animal. ¿Ha oído hablar sobre bienestar animal en animales de producción? Miren, la diferencia es que la gente manifiesta que no sabe sobre producción, pero sí la gente considera que sabe de bienestar animal. Y es, recuerden el imaginario, de pronto para la gente un animal en bienestar es un animal que está allá en ese punto de bienestar máximo. ¿Qué tan alcanzable realmente es eso? Nosotros que trabajamos en producción animal, ¿qué tan realista es eso? ¿Cierto? Pero la gente considera que sabe sobre bienestar animal, que ha escuchado hablar de bienestar animal y digamos que la media es superior a los que no saben. Bien. Le volvimos a preguntar a las mismas personas como ejemplo. Bueno, y usted como consumidor, ¿qué haría para garantizar ese bienestar? Miren sus respuestas maravillosas. Primero la señora. Pues apoyando productos de… Pues yo pienso que en los productos nacionales uno debe apoyar lo de uno. Entonces, si hay granjas de pollos, entonces saben comprarlo de las granjas de pollos de aquí, para evitar las cosas importadas que no me gustan mucho, la verdad, a mí me gusta comprarlo de aquí. Ok. Varios conferencistas hablaban, especialmente el primer conferencista de la mañana nos habló de eso, del potencial que podía llegar a tener la carne colombiana. Imagínense que esta consumidora que prefiere comprar lo nacional, puede involucrar… Bueno, la pregunta era por bienestar y ella se fue un poco más como compra local, ¿cierto? Pero lo relaciona, cree que son temas que están ahí. Como industria tenemos que escuchar eso. ¿Qué tal si somos Colombia productor de alta calidad con bienestar, por ejemplo? Puede funcionar. ¿Qué dijeron los hermanos? Pues para protegerlos sería más como saber cómo es el proceso de los animales, cómo los alimentan, cómo los manejan de crecimiento y pues ver, sin embargo, el proceso, si pueden alimento, buena carne y si cuidan de ellos también, ¿no? Este consumidor está diciendo, industria, cuénteme más, ¿yo cómo podría hacer más? Cuénteme más, déjeme saber, abra sus puertas, ojo con la bioseguridad, pero abra sus puertas, déjeme saber cómo es el proceso. Si usted está haciendo las cosas bien, vimos el Business Benchmark, ¿por qué no me lo muestra, por qué no me lo cuenta? Quiero saber más. Y eso creo que es una oportunidad gigantesca de mercado. Muy bien, como les dije, muchas de estas más preguntas van a estar a su disposición en un ratito. Sobre la percepción del bienestar animal, ¿qué especie se produce con mayor bienestar? Es sumamente interesante. ¿Cree que los animales son creados con bienestar, generan productos de mayor calidad? Y otras preguntas que se van a resolver es que si cree que los productos con sello y bienestar animal son más costosos y acabamos de ver una magnífica presentación sobre certificación. Bien, eso vendrá en otra oportunidad. Bien, ya para terminar, pues quiero dar las gracias a ustedes por su participación y contarles que este es nuestro sitio web, ahí nos pueden contactar. Este es nuestro portal educativo de bienestar animal, donde van a poder encontrar muchos recursos que han ampliamente utilizado. Algunos de los compañeros conferencistas han utilizado videos de nosotros también. Muchas gracias también a todos aquellos conferencistas que en algún momento nos han proveído videos. Y aquí lo pueden encontrar y algunos materiales recientes. Bueno, nuestro famosísimo programa de sacrificio humanitario en las tres especies, información sobre gestación colectiva de cerdas y muchas más soluciones sostenibles. Disculpe, caballero. Tengo una cuestión. En este momento voy a poner la gorra del consumidor y voy a poner la gorra del chef. Bien, ayer estuve haciendo un estudio de marketing. Allá afuera muchas personas se acercaron. Estuve ofreciendo unos productos, unas pruebas, dejaron los insucios. La respuesta de muchas personas de aquí fue agradable. La experiencia fue buena. Le gustó otros productos, la calidad de buena calidad, de buena costura. Creo yo que muchas personas no están interesadas en este asunto del bienestar. Y, digamos, si a las personas no les interesa esto del bienestar, ¿cómo les va a interesar a la industria y a las empresas? Bueno, gracias por la pregunta. No es el momento de preguntas, pero gracias por la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Juan Fernando. Juan Fernando. ¿Eres chef? ¿Dijiste chef? Juan Fernando, mira, creo que el consumidor está interesado en bienestar, no lo digo yo, no lo dice nuestro organizador, lo dice la industria, lo dice todo lo que les he mostrado. Pero, ¿qué pasaría, Juan Fernando, si te digo que te puedo mostrar lo que opinaron tus consumidores de los productos que estabas ofreciendo afuera ayer? ¿Te gustaría saber? Otra vez, gracias a la tecnología, podemos poder traer la experiencia. Entonces, te invito a que te sientes y mires lo que tus consumidores opinaron de tus productos. ¿No ponemos tantos recursos, inversión en la parte del bienestar? Pues no debería ser así. Ok. No debería ser así. Ok. ¿Me pueden dar algunos otros comentarios sobre esta parte, si les choca un poco? Bueno, a mí la verdad sí me choca, porque se supone que lo primordial que ustedes están vendiendo es de su producto animal. Ustedes se deberían enfocar en el bienestar animal, en buscar que los animales estén en unas condiciones excelentes. Los productos que salen se enfocan a la gente más en el bienestar animal que en el producto terminado. O sea, en el sabor o en el valor, porque sería como un valor agregado que le estarían dando. Entonces, si ahora estuviera X en el mercado, ¿ustedes preferirían comprar otro producto por encima de esto? Bueno. No, pero hay que hacer hincapié en eso. O sea, porque ya yo conozco lo que nos contaron, yo primero compré otro producto. Pero si no lo conocí ese otro, lo que nos contaron ahorita y veo este producto también presentado, y de pronto me hago una degustación en el supermercado, el de Cordero, pues yo compraría la marca, ¿no es cierto? Pero ya que uno conoce, ya de pronto uno la piensa un poquito. Y yo soy de los que hago mucho, soy muy amigo del vola ola, del voz a voz. Entonces, mis papás por ese lado yo les voy a contar y no son, también como que se cambian de partido. ¿Me hago entender? Ok. Pero yo sabiendo que, supongamos, no tienen tan en cuenta la calidad del bienestar animal, no lo compraría. Entonces, para mí sí es muy importante la manera en que ellos, pues en que se cuiden los animales para llevar el proceso, pues independiente que sea más económico o no. No me vuelvas a decir eso. Terrible para mí. No me digas que el bienestar de los animales me lo deja un poco a un lado. No, pero no lo digas más. No. No. Porque si tú lo dices un ambientalista o yo soy de bienestar animal, me estás diciendo que no estás de acuerdo con mi política. Y con todo respeto. Es obvio, obvio. No, pero estamos hablando como amigos. Sí, claro, claro. Entonces, tiene que ser uno más consecuente con el entorno, con el medio ambiente, con todo. Wilson, sos muy coherente con el discurso. Muy bien. Bueno, esa es la parte final. Y antes de terminar, primero que todo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de este ejercicio de consumidores en vivo. Quiero agradecerles por sus experiencias sinceras. Quiero agradecerles por permitirnos traerlos acá a un auditorio en una experiencia real. Y de verdad, gracias por pensar en el bienestar de los animales y tener una posición como consumidores para lograr que sea una realidad. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.